Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Sonia Mosé de Isabel Jordán. Esta semana viene marcada por la gran celebración de la Navidad en la que se conmemora el nacimiento del niño Jesús en Belén. Son días de alegría y esperanza en los que recordamos cómo nuestro Dios y Señor se ha hecho hombre, niño pequeño, por amor a nosotros. Sin embargo, este año viene señalado por un intenso sufrimiento en Oriente Medio, donde muchas comunidades cristianas viven una gran tribulación y muchos de ellos han tenido que abandonar sus hogares y ponerse en camino, viviendo como refugiados en condiciones muy extremas. Por otro lado, en nuestras sociedades acomodadas se trata de expulsar todo recuerdo del verdadero sentido de la Navidad y se empeñan en convertir estos días en todo un complejo de mentiras y fantasías que giran alrededor de todo un montaje de consumismo y comodidad. Dios no deja de hacerse presente en medio del sufrimiento y desea venir al corazón de todo hombre que quiere y anhela su venida. La verdadera historia no siempre es la que aparece ante nuestros ojos. Las circunstancias externas no pueden arrancar la alegría y la esperanza de los que se saben salvados. Dios se hace presente en los corazones de los hombres de buena voluntad. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Otro sacerdote asesinado en Guerrero, México, tras varios días de secuestro. El gobierno cubano sigue devolviendo templos y otros edificios a la Iglesia Católica. Miles de cristianos celebran la Navidad en Belén, cuna de Jesús. Pesebre viviente en Oriente Medio, lanzan campaña de Navidad para liberar a Asia Vivi. Cardenal Etzati promueve consagración a la Santísima Virgen, pidiéndole que las leyes protejan la vida y la familia. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Ocho iglesias del centro de Valencia acogen el sábado el Día de la Familia. La educación diferenciada favorece los resultados académicos de los alumnos y una mejor socialización, sostiene Alfonso Aguiló. A la Iglesia le preocupa la familia. Reis Pla revela que Rajoy aceptó el aborto a cambio de un plato de lentejas en Naciones Unidas. Una Navidad más espiritual da más beneficios que una materialista. Está estudiado científicamente. Y como siempre, terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Papa telefonea en directo a los cristianos refugiados en Ancagua, Irak. Sois como Jesús. En su mensaje navideño a la curia, el Papa advierte de 15 enfermedades espirituales a prevenir. Qué difícil es comprender la paciencia que Dios nos tiene, dijo el Papa en su homilía de Nochebuena. Terminaremos como siempre con la audiencia general. Tras una tensa espera, marchas y exhortaciones por parte de la Iglesia Católica Mexicana, el cuerpo del sacerdote Gregorio López Gorostieta fue localizado con un impacto de vale en la cabeza la tarde del jueves 25 de diciembre, en un tramo de la carretera que conecta a Ciudad Altamirano con el municipio de Arcelia, en el cada día más conflictivo estado de Guerrero, de por sí ya convulsionado con la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de magisterio de la vecina población de Ayotzinapa. El sacerdote incardinado en la diócesis de Ciudad Altamirano, conocido como Padre Goyo, fue secuestrado el pasado 21 de diciembre por personas armadas que ingresaron al seminario diocesano de esta demarcación, que se encuentra en las faldas del Cerro Chuperio, alejado de la zona urbana. La desaparición del Padre Gregorio había causado consternación en la Iglesia Católica de todo el país. En la mañana del jueves, en medio de un mensaje de esperanza por la Navidad, la archidiócesis primada de México se había sumado al reclamo contra la violencia e inseguridad en este país por la desaparición del sacerdote. Ya había exigido su presentación con vida a quienes lo privaron de su libertad. Finalmente esto no pudo ser así, confirmando que México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el ministerio sacerdotal. En un comunicado previo al hallazgo del cadáver del Padre Gregorio, el obispo de Ciudad Altamirano, Monseñor Maximino Martínez Miranda, había denunciado la desaparición del sacerdote desde la noche del pasado 21 de diciembre y había descrito cómo personas ajenas al seminario habían obligado al sacerdote a subir en su camioneta y partir con rumbo desconocido. Durante una marcha celebrada el pasado miércoles en Ciudad Altamirano, el obispo Martínez Miranda dijo Basta ya, es el grito de todos los obispos de México y de esta diócesis. Basta ya de los que provocan iniquidad, corrupción, impunidad de complicidad y a la vez indiferencia, que lo único que han hecho es provocar violencia, temor y desapariciones. En esta diócesis van ya varios sacerdotes asesinados en los últimos años. Primero fue el sacerdote de Arcelia, Abacuc, Hernández Benítez, quien fue asesinado junto con dos seminaristas, Eduardo Oregón Benítez y Silvestre González y posteriormente los sacerdotes Cambrón Ascensión Acuña Osorio de Arcelia y Joel Román Salazar. Continuamos en México donde el cardenal Norberto Rivera Carrera expresa la necesidad de fortalecer las familias para salir de la crisis que asola México. Señaló que la raíz de la inseguridad que vive el país se encuentra en la crisis de valores, por lo cual se necesita fortalecer lo fundamental, que son las familias. Hay que fortalecer lo fundamental, la familia, que es donde se gestan los mayores problemas y donde podemos encontrar las fortalezas para salir adelante. El arzobispo afirmó que México ve con mucha esperanza la superación de esta difícil situación, pero para lograrlo debemos unirnos y dejar atrás odios, rencores, partidismos. También señaló que es necesario que haya justicia, ya que no puede haber paz ni reconciliación si no hay justicia. Indicó que la tarea de la Iglesia es llenar a la población de esperanza, pero no una esperanza que se funda solo en palabras, sino una esperanza con fundamentos, como el amor a la patria, como la fe que se profesa, como la familia que se constituye. El que cree en estos valores puede salir adelante. Discreta y paulatinamente, las autoridades cubanas han iniciado la restitución a sus antiguos propietarios de templos, casas parroquiales, terrenos, así como edificaciones que fueron tomados por el Gobierno al triunfo de la Revolución. Un recuento de las propiedades devueltas realizado por The Association Press indica que se trata de más de una docena en un proceso de devolución que la Iglesia anhelaba y que inició a finales de 2009. Es un gesto de parte de las autoridades muy positivo, el restituir lo que pertenece a la Iglesia, y sobre todo en el ámbito local donde esto ocurre, se crea un ambiente de confianza, dijo el padre José Félix Pérez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Está ocurriendo, hay que señalarlo, gradualmente. Además de la capilla de la Universidad, devuelta a finales de 2009, el proceso incluye algunas propiedades valiosas a lo largo y ancho del país, dijo un miembro de la Iglesia que estuvo al tanto del proceso y que prefirió no revelar su identidad para poder hablar sobre un tema sensible. Las propiedades que recibieron poco mantenimiento estatal muestran un fuerte grado de deterioro, pues a lo largo de los años fueron usados como almacenes, panaderías, comedores obreros o escuelas. El cardenal Etzati promueve consagración a la Santísima Virgen, pidiéndole que las leyes protejan la vida y la familia. Entre cientos de fieles que aplaudían expresando su fervor, ingresaba el lunes la imagen de la Virgen del Carmen misionera que el Papa Benedicto XVI, hoy Papa Emérito, regaló a la Iglesia chilena, y que ha recorrido de sur a norte los más de 4.000 kilómetros de aquel país sudamericano, dando consuelo a los damnificados de terremotos y otras catástrofes naturales, pero también siendo presencia misionera y signo de la nueva evangelización. Por estar profundamente unida a la historia y alma de Chile, no podía ser otro el lugar ni otra la advocación e imagen para el profético, trascendente y poderoso signo de fe que el cardenal realizaría al finalizar la Eucaristía, la consagración a la Virgen, Reina y Madre de la Vida, para pedirle a ella que las leyes protejan la familia y la vida desde la concepción hasta la muerte natural, como proclamaría durante una vibrante homilia el primado de la Iglesia chilena. El cardenal Esati con este acto de consagración confirma no sólo la fe de la Iglesia, sino que además, confiando en la mediación de la Virgen María, ha puesto a toda la familia y a toda la vida humana en manos de Dios. Ha pedido así nada menos que a la Madre de Dios, que sea ella quien con sus hijos dé la batalla por la defensa de la vida y la familia. Desde Siria, por cuarto año consecutivo, celebran la Navidad en un clima de guerra. En algunas zonas no ha sido posible ni siquiera manifestar públicamente la llegada de Jesús, haciendo sonar las campanas o adornando las propias casas. Allí la Navidad es un pesebre viviente. Hay niños que nacen en el frío y en el hielo, en diversas familias que no tienen para abrigarse, fuego para calentarse porque falta el combustible. Son las palabras del nuncio apostólico en Siria, Monseñor Mario Cenari, quien recuerda a sí mismo la celebración de la Santa Familia que debe huir a Egipto. He aquí otra imagen natalicia que vivimos con personas concretas. No es una representación para evocar, sino una imagen concreta de lo que ha vivido la Santa Familia. La esperanza no falta nunca, continúa el nuncio. Y al final yo siempre tengo confianza en que el Señor no abandona a esta gente. Se espera que antes o después se pueda encontrar el camino para una solución pacífica de este largo conflicto. Y será también una Navidad de sufrimiento y de esperanza para la comunidad cristiana presente en Irak, tierra golpeada por la furia de los yihadistas del así llamado Estado Islámico. Para las familias que se quedaron en sus tierras es difícil creer todavía en el futuro, pero la Navidad renueva en cada uno la certeza de que Dios no abandona nunca. Es el testimonio del nuncio apostólico en Irak y Jordania, Monseñor Giorgio Lingua. La primera cosa que me viene a la mente pensando en la Navidad en Irak, este año es la frase del Evangelio que dice «No había lugar para ellos en el albergue». Lamentablemente tantas familias se encuentran de frente a esta realidad. No hay un lugar para ellos en una casa, en una estructura, una aldea, incluso en un país que era el de ellos», afirma Monseñor Lingua. Tienen la experiencia de la familia de Nazaret, que debe cerrar las puertas ante su cara. Por otra parte, me parece que tienen también la experiencia de los pastores que van a visitarlos, a llevarles los dones. Y también la de los reyes magos. Toda esta solidaridad internacional, en efecto, la veo un poco como los magos que visitan a este niño Jesús que está sufriendo, que es pequeño, débil, pero no ha sido olvidado por todos. Dirigimos ahora nuestras miradas hacia Oriente Medio, para ver cómo los cristianos han podido celebrar la Navidad allí en medio de situaciones tremendamente dramáticas. Miles de cristianos celebran la Navidad en Belén, cuna de Jesús. Miles de peregrinos cristianos acudieron a Belén para celebrar la Navidad en el lugar donde nació Jesús. Las celebraciones comenzaron con la tradicional procesión que encabezó el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Fuatual, desde Jerusalén. Al llegar a Belén, tras cruzar el muro que divide a las dos ciudades, se sumaron a la procesión los cristianos palestinos hasta llegar a la Plaza del Pesebre. La máxima autoridad católica en Tierra Santa presidió la Misa de Gallo en la Iglesia de Santa Catalina, aledaña a la Basílica de la Natividad. Las autoridades israelíes y palestinas confirman una afluencia de unos 90.000 turistas estas Navidades y han mantenido una estrecha coordinación para garantizar el libre acceso de los peregrinos a Belén, donde tuvo lugar la celebración de la Misa del Gallo en la Iglesia de Santa Catalina, aledaña a la Basílica de la Natividad. La organización Missio Aachen, sección alemana de las obras misionales pontificias, inició una campaña de Navidad de oración y solidaridad por la cristiana Asia Bibi, la mujer injustamente condenada a muerte por blasfemia en Pakistán. En nombre de los fieles católicos de Alemania y de toda Europa, Missio Aachen presentó a Christoph Strasser, comisario para los derechos humanos del gobierno federal alemán, una petición con 18.425 firmas recogidas solo en tres meses. La solicitud pide al gobierno de Berlín que ponga en marcha todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para que Asia Bibi sea liberada y pueda vivir con seguridad con su familia. Asia Bibi fue detenida el 19 de junio de 2009 y condenada a muerte en noviembre de 2010. El Tribunal de Apelación confirmó la pena de muerte el 16 de octubre pasado. Ahora la defensa ha presentado un recurso ante la Corte Suprema. Missio Aachen pide la abolición de la ley de la blasfemia, lanzando también una importante iniciativa de oración que se ha difundido y difundirá durante todo el tiempo de Adviento y Navidad, especialmente a través de los medios sociales como Facebook, Twitter y Google+. E invita a los creyentes a encender una vela y rezar especialmente por Asia Bibi y su familia. Pasamos ahora a dar un repaso a algunas de las noticias de nuestro país. La Archidiócesis de Valencia ha celebrado este sábado 27 de diciembre el Día de la Familia Misionera, al que han sido convocados a participar todas las familias y parroquias por el arzobispo local, Cardenal Antonio Cañizares. Después de la acogida a las 13 horas, se celebró en los respectivos templos una liturgia de la Palabra. La jornada continuó por la tarde con el rezo de un rosario entre padres e hijos en la Plaza de la Virgen y la misa conclusiva en la catedral que presidía el purpurado. El objetivo de la jornada era promover los cinco compromisos de las familias misioneras, que son comer juntos al menos una vez a la semana para hablar y compartir, orar juntos el Evangelio del Domingo y rezar al menos un misterio del Santo Rosario, tener en casa el rincón del encuentro con el Crucifijo, la Biblia y el Catecismo, participar juntos de la Eucaristía Dominical y manifestar públicamente que somos familia cristiana con obra y palabra, según explicó el vicario de evangelización Javier Llopis. Alfonso Aguiló sostiene que la educación diferenciada favorece los resultados académicos de los alumnos y una mejor socialización. Alfonso Aguiló, vicepresidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CC, desde 2011 y presidente de la Fundación Arenales desde 2010, tiene entre sus más recientes obras los libros Educación Diferenciada, 50 Respuestas para un Debate, de 2014, Libertad y Tolerancia en una Sociedad Plural, El Arte de Convivir, 2011, y Carácter y Valía Personal, en 2010. Alfonso Aguiló dice que la educación diferenciada es un modelo entre muchos otros y que el hecho de que haya una pluralidad de modelos es algo que enriquece el panorama educativo y aporta pluralidad a cualquier sociedad. Asegura que los buenos resultados académicos de la educación diferenciada son un motivo claro. Los resultados en socialización son también muy buenos, como prueba el hecho de que esas escuelas sean muy demandadas. Si los padres las eligen es porque les consta que los alumnos y alumnas salen de ellas bien preparados y a los padres les interesa lo académico y les interesa también todo lo demás. Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, nos asegura que la Iglesia le preocupa a la familia. La Iglesia entera está implicada en un proceso de reflexión acerca de la familia al que el Papa Francisco nos ha convocado. Son muchos los retos que nos presenta la época presente en torno a la familia. Por una parte es la institución más apreciada, es el nido donde nacemos, crecemos y somos amados en toda circunstancia. Es el lugar donde gozamos y sufrimos, donde compartimos lo que somos y tenemos. Y al mismo tiempo, dada la fragilidad humana, la familia sufre erosión interna y externa. Pero el proyecto de Dios sigue en pie. Dios apuesta por la felicidad del hombre, varón y mujer, y sigue ofreciéndole lo que al principio dejó inscrito en la naturaleza humana. Dios sigue apostando por la felicidad del hombre, y en su Hijo Jesucristo nos ofrece una sanación de raíz de nuestras propias debilidades, dándonos el Espíritu Santo como fuerza que nos hace capaces de amar verdaderamente. Cristo ama a su Iglesia de manera plena, hasta entregarse por ella y purificarla, para presentarla ante sí sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Y así diseñado el proyecto de felicidad para el hombre en el matrimonio, indisoluble, abierto generosamente a la vida, uno con una para siempre, fuente de fecundidad en los hijos. La Santa Familia de Nazaret, Jesús, María y José, representan ese icono humano, ese círculo de amor, reflejo de la comunidad trinitaria de Dios, que inspira e impulsa a toda familia según el plan de Dios. A la Familia de Nazaret encomendamos todas nuestras familias y le damos gracias por todo lo bueno que nuestra familia nos aporta. En la fiesta de San Esteban, el primer mártir cristiano que murió apedreado por la multitud, por no callar las verdades de Dios, el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reisplan, ha publicado en una detallada carta pastoral denunciando públicamente algo que hasta ahora nadie decía en voz alta en el Episcopado. Rajoy no dio marcha atrás en su reforma del aborto por cálculos electoralistas, sino por un plato de lentejas en la ONU, es decir, cambió la defensa de la vida por un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Escribe Monseñor Reisplan sobre los verdaderos motivos de esta retirada, un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también el acceso a otras cuotas de poder y a la financiación. Para entender bien la decisión del presidente del gobierno, no es suficiente recurrir a análisis electoralistas. Para lograr su plato de lentejas, el PP de Rajoy no solo asume el discurso abortista, sino todo el discurso antifamilia de la ideología de género y del lobby del homosexualismo político, en continuidad con los gobiernos que le precedieron. Destaca el obispo aludiendo que Rajoy no ha cambiado apenas ninguna ley antifamilia de las muchas implantadas por los gobiernos de Zapatero. Una Navidad más espiritual da más beneficios que una materialista. Está estudiado científicamente. Navidad puede ser la época del año en que más chocan dos tendencias, una altruista e incluso espiritual frente a otra hedonista, centrada en el consumo y lo material, los objetos. Uno de los principales investigadores en comportamientos consumistas es Tom Kasser, profesor de psicología en el Nost College de Kalisburg, Illinois, Estados Unidos, autor de El alto precio del materialismo en 2012 y de Psicología y cultura del consumidor en 2004. Sabemos por los estudios científicos que el materialismo va asociado a bajos niveles de bienestar, menos comportamiento prosocial interpersonal, más comportamientos psicológicamente destructivos y peores resultados académicos. También va asociado a más problemas de gasto y deuda. Desde mi punto de vista, todo eso son efectos negativos, afirma este psicólogo especializado en estudiar la mentalidad del materialista. Kasser establece la definición de materialismo como tener valores que dan una alta prioridad a conseguir mucho dinero y muchas posesiones, así como imagen y popularidad que se manifiestan casi siempre mediante dinero y propiedades. La sociedad occidental es muy materialista y, sin embargo, mucha gente ve mal el materialismo. Kasser cree que esta mala imagen se debe a que las personas más materialistas tienden a tratar al resto de la gente de forma competitiva, manipuladora y egoísta, a ser menos empáticos, algo que asegura que los estudios han demostrado que se da. Pasamos ahora al último bloque de nuestro informativo en el que repasaremos las noticias más relevantes de la Santa Sede. El Papa telefoneó en directo a los cristianos del centro de refugiados de Ancagua, Irak, que han tenido que huir de la persecución del Estado Islámico. El pontífice iba indicando cuándo traducir y preguntando cuándo podía seguir hablando. A todos vosotros, continuó, os deseo una santa Navidad, una Navidad con Jesús, porque vosotros sois como Jesús la noche de su nacimiento. Para él no había lugar y fue despreciado y tuvo que huir a Egipto para salvarse. Vosotros sois como Jesús esta noche y yo os bendigo mucho y estoy muy cercano a vosotros. Pensad que sois como Jesús en esta situación y esto me hace rezar aún más por vosotros. Para terminar, les expresó su cercanía y pidió a Jesús que les acariciase con su ternura y a la Virgen que les diese mucho amor. En su mensaje navideño a la Curia, el Papa advirtió de 15 enfermedades espirituales a prevenir. Primero, la enfermedad de sentirse inmortal, inmune e indispensable. Segundo, la enfermedad de la excesiva actividad. Tercero, la enfermedad de la insensibilidad humana, de poseer un corazón de piedra. Cuarto, hablo contra la excesiva planificación y el funcionalismo. Quinto, la enfermedad de la mala coordinación. Sexto, la enfermedad del Alzheimer espiritual. Séptimo, la enfermedad de la rivalidad y de la vanagloria. Octavo, la enfermedad de la esquizofrenia existencial, la de vivir una doble vida fruto de la hipocresía y el vacío espiritual. Noveno, la enfermedad del cotilleo, de la murmuración. Décimo, la enfermedad de los que cortejan a sus superiores para obtener beneficios personales, personas víctimas del carrerismo y el oportunismo. Décimo primero, la enfermedad de la indiferencia respecto a los demás. Décimo segundo, la enfermedad de la cara fúnebre, que lleva a tratar con dureza y arrogancia a los demás. Décimo tercero, la de acumular bienes materiales. Décimo cuarto, el síndrome del círculo cerrado. Décimo quinto, la enfermedad del provecho mundano. El Papa dijo que todas estas enfermedades son hoy un peligro, no sólo para la curia, sino para todos los cristianos, para las comunidades, movimientos, grupos y parroquias. El Papa, en su homilía de la noche del 24 de diciembre, habló de lo difícil que es comprender la paciencia que Dios nos tiene. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierras de sombras y una luz les brilló. Un ángel del Señor se les presentó a los pastores. La gloria del Señor los envolvió de claridad. De este modo, la liturgia de la Santa Noche de Navidad nos presenta el nacimiento del Salvador como luz que irrumpe y disipa la más densa oscuridad. La presencia del Señor en medio de su pueblo libera del peso de la derrota y de la tristeza de la esclavitud e instaura el gozo y la alegría. También nosotros, en esta noche bendita, hemos venido a la casa de Dios atravesando las tinieblas que envuelven la tierra, guiados por la llama de la fe que ilumina nuestros pasos y animados por la esperanza de encontrar la luz grande. Abriendo nuestro corazón, tenemos también nosotros la posibilidad de contemplar el milagro de ese niño sol que, viniendo de lo alto, ilumina el horizonte. En esta noche santa, contemplemos el misterio. Allí, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Le abrió gente sencilla, dispuesta a acoger el don de Dios. En cambio, no la vieron los arrogantes, los soberbios, los que establecen las leyes según sus propios criterios personales, los que adoptan actitudes de cerrazón. Miremos al misterio y recemos pidiendo a la Virgen Madre, María, muéstranos a Jesús. El Santo Padre, como cada Navidad, impartió la bendición Urbia Torbe. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Que por las oraciones y los méritos de Santa María, siempre Virgen, de San Miguel Arcángel de San Juan Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros y, perdonados todos vuestros pecados, os conduzcan por Jesucristo hasta la vida eterna. Que el Señor Omnipotente y Misericordioso os conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos vuestros pecados, tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Amén. Y ahora nos da la bendición. Padre, el Filho, el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del Miércoles. La fe mueve verdaderamente las montañas de la indiferencia y de la apatía, del desinterés y del estéril repliegue sobre sí mismos. La fe abre la puerta de la caridad, haciéndonos que deseemos imitar a Jesús, nos insta al bien, dándonos el valor para actuar siguiendo el ejemplo del buen samaritano. Son palabras del Papa, recibiendo a los miembros de la comunidad Papa Juan XXIII, a quienes alentó a no desanimarse ante la esclavitud del mal, ante las muchas formas de pobreza con las que está herido nuestro mundo, ante el egoísmo de cuantos piensan construirse la existencia explotando a los demás. En el aula Pablo VI, el pontífice precisó que la miseria más peligrosa es la lejanía de Dios, la presunción de poder prescindir de Él, mientras que la presencia del Señor puede permitirnos hacer buenas obras con una alegría íntima capaz de irradiarse incluso en aquellos que están cerca de nosotros. De ahí la invitación a seguir siempre el ejemplo del fundador de la asociación, Don Orestes Benzi, enraizado en el amor a Jesucristo con su amor por los niños y por los pobres. La providencia los ha hecho crecer, concluyó el Papa, demostrando la viabilidad del carisma del fundador, quien amaba decir que para estar de pie hay que estar de rodillas. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset e Isabel Jordán. Feliz Navidad. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias!